Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La cooperativa de ahorro y crédito CoproSemba llevó a cabo la entrega de unas baterías sanitarias en Siberia, Cauca. Con esta entrega se está apoyando a la educación en el departamento. En el corregimiento de Siberia, la cooperativa de ahorro y crédito CoproSemba llevó a cabo la entrega de unas baterías sanitarias en la institución educativa Los Comuneros, teniendo en cuenta la necesidad que se presentaba en este plantel. La entrega se hizo mediante un acto protocolario, el cual contó con actividades culturales por parte de los estudiantes. Bueno, mira que muy contento porque hoy ya le estamos haciendo entrega oficial a la institución educativa Los Comuneros en el corregimiento de Siberia, en el municipio de Caldono, de una batería sanitaria totalmente financiada por CoproSemba. Un proyecto que costó alrededor de casi 65 millones de pesos y que pues se ve que la institución la necesitaba y hoy es gran acogida por la entrega de esta batería sanitaria. Bueno, esta es una obra más de las que hace CoproSemba para la comunidad, es la obra número 99 que estamos entregando, 68 aulas escolares, 8 de dotación escolar y aquí en el Cauca es la número 50. Fueron 64 millones que la cooperativa invirtió para la comunidad y siempre buscamos que sean las instituciones rurales. Para las directivas de la institución, el aporte que hace la cooperativa de ahorro y crédito es muy importante, porque se está aportando el desarrollo de la sede educativa como también la educación del departamento, ya que los más beneficiados con estas obras son los estudiantes, los cuales ya cuentan con una instalación adecuada. Precisamente una de las debilidades del sector educativo son las baterías sanitarias. Para nosotros esta institución es fundamental contar con ese apoyo incondicional de las cooperativas CoproSemba. Nosotros con esta obra estaremos beneficiando casi a todo el personal de la institución y no solamente a los estudiantes, sino también a la comunidad en general, porque aquí los domingos y en actividades comunitarias se les presta la planta física y entonces ellos hacen uso lógicamente de la batería sanitaria. Es muy importante. Yo espero que CoproSemba siga desarrollando este tipo de actividades en ese sentido. Es tan importante que ya llevamos más de 3 mil millones invertidos en toda la zona del Cauca y para nosotros es muy importante dar la respuesta a los lugares donde están los asociados, donde nuestros asociados hacen las solicitudes. Aquí en la institución educativa en Siberia son los mismos docentes, el rector los que hacen la solicitud y la cooperativa hace respuesta a esas solicitudes de la comunidad. Este tipo de iniciativas las seguirá liderando CoproSemba, porque su compromiso es el desarrollo del departamento como también aportar a la educación. Por ese motivo extienden una invitación a la comunidad en general para que se vincule a la cooperativa y así este tipo de aportes se hagan de manera más continua en los sectores que lo requieren. Es a través del aporte de cada una de las personas que CoproSemba puede hacer una obra tan grande como esta. Con un esfuerzo individual no lo lograríamos nunca, entonces es necesario que muchas personas se vinculen a todos los que quieran participar y asociarse a la cooperativa. Son bienvenidos y pues ojalá que muchos lo hagan y que sigamos creciendo en esta región que necesita tanto del apoyo de todos. Desde el año 2006 CoproSemba viene haciendo unas donaciones. Actualmente ya ha financiado con esta 99 proyectos entre aulas escolares, restaurantes escolares, baterías sanitarias, dotación de pupitres. Todos son proyectos que se canalizan a través de la Secretaría Departamental del Cauca. Ellos presentan el proyecto allá, nos regalan una copia a nosotros y nosotros lo presentamos al Consejo de Administración para que sean ellos los que escojan la institución a favorecer. La verdad que contamos mucho también con el apoyo de asociados en la zona donde se va a hacer la inversión. Por ejemplo, hace poco entregamos en Toribío un aula escolar, pues se mira qué cobertura tenemos de asociados. Lo mismo acá en Caldono, lo mismo en Caloto que hemos entregado, en Padilla. Entonces municipios alrededor de Santander de Quirichao y pues también Santander de Quirichao ha sido favorecido con estas donaciones. El trabajo que hace CoproSemba lo demuestra. El trabajo social es fundamental y están fortaleciendo esa parte social con las comunidades. No es únicamente la parte financiera, sino el trabajo social que hacen y el apoyo que hacen a las instituciones educativas. CoproSemba sigue y seguirá comprometida con el desarrollo de todo el departamento del Cauca por medio de la entrega de distintas obras que pueden aportar al progreso social de la región. Esta es su oportunidad para que haga parte de estas iniciativas vinculándose a esta entidad.